Bueno mi gente, este 6 de noviembre, vota íntegro bajo la palma, todo con Luis Fortuño pa'l 2012, y dile no a la colonia y si a la estadidad, queremos 4 años más, ¿con quién? El líder, Luis Fortuño, con Luis Fortuño. 4 años más comprobados que son de progreso, Luis Fortuño, se cumplió el compromiso por eso está de regreso, Luis Fortuño, impulso a economía, salud, bienestar y vivienda, Luis Fortuño, para este ciclo voy el líder y espero que así tú lo entiendas. Ay, eh, tú sabes, 6 de noviembre, que, que, eh, 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 vamos a votar por Luis Fortuño otra vez, eh, eh, ay, eh, 6 de noviembre, que, eh, 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 vamos a votar por Luis Fortuño otra vez, eh, 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 la de salgan a votar así, digo yo, no te quedes en tu casa, no, no, que no, tu voto puedes darle el valor a tu voz, y con Luis Fortuño el cambio es veloz, el 6 de noviembre no hay más que hablar, uneta al equipo que va a ganar, lo que se había perdido ya se recató, y dar marcha atrás, no, no, que, ay, eh, tú sabes, 6 de noviembre, que, eh, 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 vamos a votar por Luis Fortuño otra vez, eh, 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 ay, eh, 6 de noviembre, que, eh, 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 vamos a votar por Luis Fortuño otra vez, eh, 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 4 años más comprobados que son de progreso, por Luis Fortuño, se cumplió el compromiso, por eso está de regreso, por Luis Fortuño, impulso, economía, salud, bienestar y vivienda, por Luis Fortuño, para este ciclo, we're leader, y espero que así tú no entiendas, se ve el desarrollo, escuela del siglo XXI y tiene mi apoyo, valores cuentan, la calidad de vida mejora, la gente cuenta, y la economía, solidario, y justo le dicen, señor, empatía, ese Luis Fortuño, es nuestro líder, para el 2012, Luis Fortuño, ay, eh, tú sabes, 6 de noviembre, que, eh, 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 vamos a votar por Luis Fortuño otra vez, eh, eh, ay, eh, 6 de noviembre, que, eh, 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 vamos a votar por Luis Fortuño otra vez, eh, 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 bueno, mi gente, este 6 de noviembre, todos tenemos un compromiso, salir a votar por Luis Fortuño, vota íntegro bajo la palma, o sea, el pueblo quiere 4 años más, un buen gobierno para todos, impuso la economía, impuso la vivienda, las escuelas del siglo XXI, tus valores cuentan, mi gente, el plan de salud, un alivio a tu bolsillo, y quema, no a la colonia, y si a la estadidad, ok, con Luis Fortuño, 4 años más comprobados que son de progreso, con Luis Fortuño, se cumplió el compromiso, por eso está de regreso, con Luis Fortuño, impulso a economía, salud, bienestar y vivienda, con Luis Fortuño, para este siglo o el líder, te espero que así tú lo entiendas, con Luis Fortuño.